El proceso de Tepiche, no grave robos, evítelos. En Teleempresas y Craig Wall Motors Presentamos 24 AM Mañana será formalizado el ex director general de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz, acusado de la filtración de información reservada al abogado Luis Hermosilla. Este lunes, en otro hora, líder de la Policía Civil declaró durante varias horas ante la Fiscalía Oriente. Los equipos chilenos ya conocieron a sus rivales en la edición 2024 de Copa Libertadores. Guachipato tuvo un duro sorteo, mientras que Colo Colo va a desafiar a Fluminense, el actual campeón continental. Y hay una fuerte caída en el precio del trigo. Desde el gobierno anunciaron que estudian un paquete de medidas en ayuda para los productores, mientras los consumidores están especulando con una posible baja en el precio del pan. Nos vendría bien en un país que come tanto pan como nosotros, así que vamos a estar, por supuesto, profundizando a aquello. Pero tenemos noticias relevantes a esta hora. Sí, vamos de inmediato a las calles de la ciudad. Ahora. En contacto con el periodista Fabián Collado, que a esta hora tiene una noticia que está en desarrollo. ¿Qué tal, Fabián? Hola, Fabián. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Claro, barrio presidencial, barrio Yungay, porque durante esta madrugada se sintió una explosión acá en calle Huérfanos, la cual fue oída por el presidente de la República. Estamos hablando de cerca de las 4 de la mañana. Gabriel Boric, quien salió desde el interior de su domicilio para poder ver en los alrededores, junto a su escolta presidencial, lo que estaba sucediendo. No encontró absolutamente nada extraño, pero de todas maneras, el primer mandatario que lo que hizo, comentó a Carabineros que la Fiscalía Metropolitana Centro-Norte fuera notificada respecto a esta situación para que comenzaran a investigar por alguna situación extraña. De todas maneras, según la investigación que ha desarrollado Carabineros, acá en el barrio Yungay, también otra funcionaria de la Policía Uniformada constató de una fuerte explosión y que esto no se trataría de fuegos artificiales. Por lo mismo es que un gran contingente de Carabineros estuvo realizando patrullajes en este lugar. La denuncia llegó ante el Ministerio Público y se han revisado imágenes de cámaras de seguridad con el fin de poder ver en definitiva qué es lo que sucedió si no fueron fuegos artificiales, por qué se produjo esta explosión que alertó durante esta madrugada al Presidente de la República, Gabriel Boric, y también que haya tenido que revisar los alrededores de su domicilio. Toda esta situación, nosotros estamos a la altura de libertad con huérfanos en el primer anillo presidencial, donde obviamente ya en el sector más íntimo de la Casa Presidencial también se encuentran más uniformados sobre los cuales están resguardando este lugar, están resguardando la Casa del Presidente Gabriel Boric, el cual ya nuevamente estaría descansando para retomar sus labores durante esta jornada en el Palacio de la Moneda. ¿Qué es lo que habría ocurrido? Es parte de las interrogantes entonces, que está en investigación por parte de Carabineros, en un hecho que llama bastante la atención, muchachos. Claro, impresionante. Hay que ocurrir esto a solo metros de la Casa donde vive el Presidente de la República, que es de alguna manera la manzana más resguardada prácticamente de todo el país con anillos de seguridad, pero que así todo se pueda colocar esto, que no sabemos si es una bomba de ruido, si pasó algo con algún vecino que eventualmente produjo una explosión al interior de un hogar. Seguramente con el correr de las horas vamos a tener ya mayor información de parte de Carabineros. Lo bueno, Fabián, es que hasta ahora, tal como tú lo indicas en el reporte, se descarta que hubiera algún tipo de lesionados en este incidente matinal con el que comenzamos la jornada del martes. Volvemos contigo, hombre, una vez que tengamos más información. Gracias, Fabián, hasta un ratito más. Seis de la mañana con cuatro minutos. Vamos a revisar lo que pasa con el tiempo que va a ser protagonista esta semana. Ayer mucho calor, hasta 31 grados y sostenido durante la tarde. Hoy día debería bajar un poco, llegar hasta los 28, una jornada que va a estar despejada. Ya tenemos 13.3, tampoco es una mañana particularmente fresca. Estamos desalineados con el control de la semana. Hemos tenido 10 grados, 11 grados, hoy día 13, mucho calor para las horas. Pero lo que va a pasar es que mañana va a bajar la temperatura. Ya ayer Iván nos decía que serían 22, 23 grados de máxima, así que hay que abregarse un poquitito más porque debería ser la jornada más fresca de lo que va de este 2024. Seis de la mañana con cuatro minutos. Estamos escuchando, no Carla, estamos escuchando Gloria. Gloria. Ya que su autor, el italiano Humberto Tozzi, anunció el retiro de los escenarios tras nada menos que 50 años de carrera. Sí, bueno, una tremenda carrera, ¿no? Ha anticipado una gira mundial de despedida en honor a su larga trayectoria y este medio siglo de carrera. Vamos a ver si viene en esta gira a Chile. Tremendamente famoso, además, Humberto Tozzi en nuestro país. Parte de la movida del cancionero italiano que en Chile también ha pegado con fuerza, con canciones traducidas al español. Así que probablemente debería estar viniendo y siendo un éxito. Sí, con esta linda canción que es un clásico, además, de la música hispanoamericana. Vamos a monitorear cómo está el país en esta jornada de día martes que viene cargada de noticias en el deporte para qué decir lo que tiene que ver con la información judicial y política. Vamos a la pausa enseguida. Estamos de vuelta con más noticias acá en la pantalla de Televisión Nacional de Chile. Ya volvimos con... ...de la mañana con 13 minutos en este día martes. Ya estamos de regreso aquí en las noticias en 24 AM y vamos de inmediato a las calles de la ciudad para ver cómo a poco se está levantando, está amaneciendo esta gigantesca región metropolitana. Carlos Melín está en una estación de metro, ¿no, Carlos? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás, Carlos? Buen día. Hola, buenos días. Sí, un martes con sensación de lunes para mí que no tuve turno ayer. Y nosotros estamos acá en la comuna de Providencia, estación Los Leones. Fíjense que hay poquita gente en este momento. Esta es una parte muy concurrida. De hecho, a diario a veces me toca pasar por estos sectores. Hay paradero de micro acá donde está la 104, la 212. Pero en este momento ha habido poco flujo de personas. Yo creo que en los próximos minutos, y sobre todo estos que son algunos de los accesos de la línea 1 y de la línea 6 donde anda mucha gente. Por ahora, la verdad es que se ve una que otra persona y este sector, ustedes saben que es súper concurrido. De hecho, transitan muchas personas acá. Y este es el panorama, por lo menos, en este sector. Nosotros pensábamos que nos íbamos a encontrar con más personas. Vamos a acercarnos, de hecho, acá está el paradero. Me ha tocado tomar acá y sube bastante gente. Pero incluso, ahí mira, hay una, dos, tres, cuatro. Y parece que viene una quinta micro hasta acá porque... Hay más micros que gente. Bueno, están partiendo los recorridos. Y claro, hay más micros que gente y eso llama la atención. De hecho, vamos a preguntarle acá. Estimado, muy buenos días. Estamos en vivo para TVN. Sí, nos está viendo, de hecho, acá esta persona. ¿Cómo está? ¿Cómo amaneció hoy día? Bien, bien, bien. ¿Cómo está el ánimo? Bien, todo bien. Usted, por lo que veo, trabaja acá conduciendo las micros, ¿no? No, no, estoy esperando las micros. Ah, pasajero. Sí. ¿No tiene sueño? No, 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 no. Sí. ¿Cuál es la micro que toma usted? Estoy haciendo la hora, muy temprano, no, ya. Ya. Oiga, ¿qué cree usted? ¿Hay poca gente para un día normal o es esto de acá? Esto es normal todos los días. Aquí a las seis y media recién empieza a llegar la gente. Pero todos los días lo mismo hasta ahora. ¿En la tarde sí que se llena acá? En la tarde sí. En la tarde, a las seis, siete de la tarde, el fin aquí. No, pero hasta aquí todos los días, hasta ahora no hay nada. Hasta las seis y media ahí empieza a llegar la gente. Todos los días. Muchas gracias. Claro, es lo que señalábamos entonces. En este horario, por lo menos en este sector, hay más micros que personas, pero ya va a empezar a llegar un poco más de gente. Estamos acá con otra amiga. Muy buenos días. Estamos en vivo para TVN. ¿Cómo despertó? ¿Cómo está el ánimo? Bien. Súper bien. Vengo a control médico. ¿Viene a control médico? Sí. Ya. Pero, ¿qué micro tiene que tomar? La 104. ¿Va bien en la hora? Sí, súper. Sí. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Así, pues, dos personas acá en estos paraderos, ya pasadas las siete de la mañana, van a ver más personas. Sí, digamos. Sí, yo creo que está todo pasando ahí mismo donde estás tú, pero 30 metros más abajo, porque ahí está el punto de conexión entre la línea 1 y la línea 6, que va hasta Cerríguez. Tiene un pique bastante largo, probablemente allá abajo hay más movimiento en esa conexión tan importante. Y lo otro es que esas micro, si no me equivoco, son las que van para el sector de Macul, para la Florida, se desplazan por Avanía de los Leones principalmente, gente que se desplaza hacia ese lugar de Santiago. Sí, claro, estas van hacia, me parece que hasta la Pintana, por lo menos la 212. Y, claro, viniendo hacia acá, obviamente hay mucha más gente que viene acá a la zona centro, al centro, a Providencia. Y, claro, como ustedes señalan, abajo en el metro la verdad es que es otro el panorama. Acá en la línea 1 sabemos que es la línea que más personas trae, sobre todo en este horario. Y ya entrada más las siete de la mañana posiblemente haya mayor flujo de personas. Pero ahora, claro, por lo menos hay algunos que se están dirigiendo a sus trabajos acá, como decía la amiga, al control médico también en las cercanías. Y hay hartas micros, la verdad, en los alrededores, pero hay poca gente tomando el metro. Entendemos que abajo en el túnel, claro, la gente ya se está trasladando desde los distintos puntos de Santiago. De hecho, acá, a ver si encontramos al conductor que está... por acá creo que está, ¿eh? Estamos aquí con Marquito Maldonado. Hola, muy buenos días, amigos. Buen día. Usted es el conductor de acá de la micro, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo está funcionando todo hoy día? Bien, todo bien. Como todos los días, ¿no? Sí, sí. Mica, ¿siempre tiene este turno? ¿Se tiene que levantar muy temprano? Cuéntenos un poco. Tres. ¿Tres de la mañana? Oh, caballero. Igual, agotador me imagino, ¿no? Sí, sí. ¿A qué hora más o menos se está desocupando? A la una. ¿Dónde está el cabezal de esa amiga? ¿Dónde está el terminal? La persona acá, en este horario, es más o menos normal el flujo que hay ahora, ¿no? Sí, sí. ¿A qué hora se llena acá el paradero o comienza a haber más gente? Siete, ocho. Siete, ocho de la mañana. Sí. No, y la tarde sobre todo ya es como... Es peor. Sí. Ya. Voy saliendo. Ahí se va. Muchas gracias, estimado. Acaba entonces este conductor ya va a hacer su recorrido con un, dos, tres, unas cinco personas más o menos. Ah, tiene que partir. Están acá en este bus de la 104. Claro. Claro, tiene que ir con toda la gente ahí para que se vayan tempranito y lleguen a sus destinos tempranito, muchachos. Estamos acá entonces en la comuna de Providencia. Cualquier cosa así. Pero ya se nota más. Yo hace un rato veía pocos vehículos y por lo menos ya hay más autos que están transitando por esta zona. Así que esperemos que todo funcione bien, no haya ningún accidente de tránsito. De repente ustedes saben que eso complica bastante la mañana en esta ciudad, en el Gran Santiago. Así que ojalá todo siga funcionando de la mejor manera. Que no falle ninguna estación de metro, ninguna línea para que todas las personas puedan llegar a sus destinos, a sus casas. Los que regresamos también, ¿cierto? Después de un turno. Sí, por eso. Y los que van a estudiar, los que van al colegio. Esperemos que todo salga de maravillas hoy día. Ya. Y tú te pusiste elegante para este espacio calma. Estás con una elegancia especial hoy día. Sí, sí. Tienes carrete después, tienes que... Sí, cuando me puse la ropa dije... Me siento elegante. No, no, era para estar presentable ahí frente a ustedes. Vi a Davor y dije no, no puedo ser menos. Eso le iba a decir que Davor te está contagiando, mira. Busqué una corbata parecida a la de Davor. Oye, no me dejen solo, soy la resistencia en este país, así que gracias por acompañarme con la corbatita. Te niegas sacarse la corbata, está bien. Cada uno con su estilo, me gusta. Ya, impecable Carlos Melín. Muchas gracias, está terminando el turno. Oye, como tanta gente además que trabaja de noche, que tiene este horario invertido. Ahí el caballero que era el que conducía la micro nos contaba. Se levanta a las 3 de la mañana prácticamente a trabajar durante la noche. Así que ánimo para ustedes, que dentro de todo les toca incluso un poquitito más pesado. Gracias, Carlos. Chao, Carlos, buenos días. Muchas gracias, abrazo. 6 de la mañana con 20 minutos. Veíamos lo que está pasando aquí en la capital de la República de Chile. Vamos de inmediato a conocer qué pasa más allá de nuestras fronteras. Tomamos contacto con... Sebastián Marín, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Seba? Muy buen día. ¿Qué tal, Sebastián? Hola, ¿cómo están? Carla y Davor, gusto de saludarles. Lo mismo a toda la gente que nos está viendo a esta hora de la mañana. Iniciamos nuestro recorrido con lo que está ocurriendo en Perú, donde la Fiscalía de este país anunció que inició una investigación contra la presidenta Dina Boluarte por enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos. Esta información fue comunicada a través de las redes sociales de la Fiscalía peruana y en la que se indica que son finalmente dirigencias preliminares lo que va a ocurrir en estos minutos en contra de la mandataria. Específicamente, este caso estalla luego de un reportaje periodístico que dejó en evidencia una colección de 14 relojes de lujo, incluidos unos de marcas Rolex que no fueron declarados ante el Jurado Nacional de Elecciones. Hay que recordar que este sería un nuevo proceso judicial contra la presidenta de Perú, ya que también es investigada por las muertes ocurridas en las protestas antigubernamentales de fines de 2022 y comienzos de 2023, además de presunto financiamiento prohibido de organizaciones políticas, lavado de activos y organización criminal a raíz de supuestos aportes ilegales en la campaña del año 2021. Así que obviamente vamos a estar pendiente de lo que ocurre allá en nuestro país vecino. Nos trasladamos ahora a lo que estaba ocurriendo en el Reino Unido, especialmente en Inglaterra, donde existe toda una controversia, donde hay varios dimes y diretes de qué está ocurriendo con la princesa de Gales, Kate Middleton, quien reapareció. Reapareció justo cuando ya estaba toda esta serie de especulaciones sobre su estado de salud, sobre cómo estaba su relación con el príncipe William. Fueron ellos dos los que aparecieron en una granja de Windsor. Obviamente que esto también se da en un momento donde todos los medios británicos estaban pendientes de que obviamente había una supuesta declaración oficial por parte del Palacio. Sin embargo, todavía no ha ocurrido eso y mientras todo esto estaba ocurriendo aparecen nuevamente esta pareja que obviamente en algún minuto van a ser rey y reina probablemente de Inglaterra. Por eso también es que genera tanta expectativa de lo que ocurre con ellos. Así que vamos también obviamente a estar ahí a la espera si es que hoy día se da efectivamente este anuncio o no. Ayer estuvieron todos los medios pendientes. Incluso nuevamente los chilenos se dedicaron a poner receta en la BBC de Londres como una medida de protesta porque estaban todos muy ahí pendientes de lo que iba a ocurrir con esta pareja de la monarquía británica. De ahí nos devolvemos a nuestro continente específicamente en República Dominicana donde al menos tres personas murieron. en este incendio en una cárcel de Santo Domingo. Según el director de prisiones Roberto Hernández el incendio habría comenzado por un cortocircuito en las celdas 3 y 4 donde varias unidades de bomberos tuvieron que acudir para apagar este incendio. Hay al menos seis personas que están heridos y obviamente las imágenes causaron preocupación sobre todo en los que son los parientes de estas personas que estaban recluidos en esta cárcel. De acá nos vamos a una imagen bastante divertida que nos llega desde Tailandia en un momento donde obviamente estaba muy nervioso esta pareja de novios pues se encuentran con un rebaño de cabras que se meten en estas fotos que eran las fotos pronunciales que iban a tener. Fue un momento donde ellos se ríen de manera nerviosa. Finalmente lo que llama la atención de las cabras es el ramo de la novia. Así que obviamente ellos también quisieron ser parte de esta ceremonia, de este festejo ahí en Tailandia. Davor y Carla, nosotros con esta noticia los dejamos y más adelante les traeremos obviamente más cosas de lo que esté ocurriendo en el mundo. ¡Ay, qué buen chascarro! Inolvidable aparte. Muy divertido. Así es, porque son momentos que uno obviamente está... La gente se pone muy nerviosa en este tipo de sesiones y ahí aparecen las cabras para tratar de quitarle el ramo. Seguramente vaya a saber uno que estaba pasando... Se quería casar. Exactamente. Quizás quería ser la primera en agarrar el ramo esta cabra que sorprendió en Tailandia. Cabra loca, cabra loca. Buena suerte, buena energía. Así es. Sí, pues anda a saber tú si tiene algún significado. Pero bueno, divertido y ahí como robando el protagonismo esa cabra, la más grande de todas. Muchísimas. Sí, son momentos inolvidables para esta pareja. Está buenísimo, está buenísimo. Gracias por traernos esas imágenes también, Seba. Nos vamos a reencontrar en un ratito para poder profundizar en toda la agenda internacional. Así es, que estén bien. Gracias, Sebastián. Nos vemos en breve aquí en el estudio. 6 de la mañana con 25 minutos. Va transitando rápido esta mañana. Sí, yo estoy intrigada con esta imagen que tenemos atrás que la encuentro preciosa. No sé dónde es. Más linda es la de la región metropolitana. Es Noruega. Ah, ¿sabes qué? Lo había pensado porque mira, hay como un crucero ahí. Es como el crucero por el Báltico probablemente. Con esa montaña nevada. Qué linda imagen. Sí. Muy bonito, muy bonito. Estábamos aquí viajando mentalmente. Puesto que es bueno viajar mentalmente también. Y al ritmo de Bruno Mars, que ha confesado públicamente la... 6 de la mañana con 34 minutos. Vamos a tomar contacto de inmediato con el barrio Yungay, con una noticia que está en plena investigación, ya que hace pocos minutos hubo una explosión muy cerca de la casa donde vive el presidente de la República, Gabriel Boric. Vamos de inmediato con Fabián Collado, que tiene más detalles a esta hora. Fabián, te escuchamos. Exactamente, muchachos. Estamos en el primer anillo de seguridad de la casa del presidente de la República y fue el mismo Gabriel Boric, el cual salió de su residencia para poder ver qué era lo que sucedía, qué era lo que pasaba respecto a esta explosión que lo despertó durante esta madrugada en Calles Huérfanos con Esperanza. Ustedes van a ver el resguardo presidencial que se encuentra en este lugar al lado, justo de la casa del primer mandatario, en el pasaje Hurtado Rodríguez. Fue cerca de las 3 y media aproximadamente que se siente esta explosión y es el propio primer mandatario, el cual sale junto a su escuelta presidencial para poder revisar los alrededores qué era lo que había pasado, qué era lo que había sucedido. No encontraron nada. Por lo anterior, es que regresaron hasta el interior de la residencia y posteriormente es una misma funcionaria de Carabineros, la cual se encuentra acá y que también argumentó que ella también había escuchado esa explosión y que esto no era atribuible a fuegos artificiales. Por lo anterior, es que fue el mismo presidente Boric, el cual le solicitó a Carabineros que denunciaran esto ante el Ministerio Público y por lo mismo es que la Fiscalía Metropolitana Centro Norte es quien ya tomó conocimiento respecto a este caso y está viendo las diligencias a seguir en torno. De todas maneras, un equipo especializado de Carabineros estuvo realizando patrullajes en las inmediaciones, no encontraron mayor novedades y es así como la sección investigadora policial de la tercera comisaría de Santiago levantó cámaras de seguridad en los alrededores, algunas imágenes con el fin de poder ver movimientos extraños que podrían haber ocurrido en el entorno a la casa presidencial. De todas maneras, también el Departamento de Inteligencia de Carabineros se hizo presente en medio de esta situación anómala, extraña, que ocurrió acá en los alrededores de la casa del presidente Gabriel Boric con esta explosión en el sector de huérfanos con esperanza, barrio Yungay. Afortunadamente, claro, no hay personas heridas, no hay personas lesionadas, afortunadamente no se ha visto en un 100% qué es lo que ocurrió, pero de todas maneras es parte de la investigación que se va a tener que desarrollar durante los próximos instantes. Algunos vecinos recién estaban saliendo, algunos vecinos del presidente, pero no quisieron entregar mayores detalles, algunos no escucharon definitivamente esta explosión que alertó, que despertó durante la madrugada al presidente de la República. Recordemos que esta cuadra obviamente se encuentra cerrada por la escolta de la casa presidencial, la cual obviamente al momento de llegar a este lugar inmediatamente se activan los protocolos de seguridad, de solicitar cualquier documento a la primera persona que se acerca, está a los alrededores de la casa presidencial. Vamos a revisar mientras tanto otras informaciones que han ocurrido durante las últimas horas y nos trasladamos a la comuna de Las Condes la tarde de este lunes. Cristóbal Colón con Marco Polo. Ustedes ven esta motocicleta, la cual fue quemada intencionalmente y esto es por su propietario. Según los antecedentes preliminares, es que seguridad ciudadana de Las Condes realizaba fiscalizaciones a motociclistas producto de que hay varias denuncias de motochorros que están operando en esa zona, que es bastante congestionada, Cristóbal Colón. Pues bien, es así como verifican de que había un vehículo menor, esta motocicleta, que estaba con la patente en malas condiciones. Iba a ser fiscalizado, pero según los detalles preliminares, es que no habría tenido los papeles del vehículo el conductor y sería sacada de circulación, obviamente, bajo la nueva ley de tránsito al respecto. Por lo anterior, es que el conductor llegó, desconectó un conducto del estanque de benzina y con un encendedor prendió fuego el vehículo, algo que impactó a los vecinos y pasemos a revisar sus declaraciones. Y es una buena medida empezar a fiscalizar. Lo complicado es que hay personas que andan sin ningún tipo de documento, a lo mejor con los vehículos robados. Tocó cruzar en el instante que la moto ya se llenó de llamas hacia el otro lado para poder seguir. Habían varias personas y gente, pero eso fue lo que sucedió. ¿Qué más la moto ya? ¿Qué está ocultando? Hay que pensarlo, hay que pensarlo. Así que estupendo que fiscalicen. Y evidentemente este chico que quemó la moto, lo hizo porque algo más lo está ocultando. Bueno, entonces, es una situación que llamó la atención. De todas maneras, este sujeto fue retenido por los funcionarios municipales y derivado hasta la 17ª Comisaría de las Condes para ser puestos a disposición de la justicia, incluso bomberos. Tuvo que llegar hasta ese lugar para poder controlar este incendio de la motocicleta que quedó solo con algunos daños parciales. Vamos a revisar declaraciones en voz de la alcaldesa de la comuna, al igual que de la policía uniformada. En las últimas semanas hemos detectado a Montechorros cometiendo delitos puntualmente robándole a peatones. Es por eso que hemos desplegado un operativo mucho más intenso y focalizado en distintos puntos de la comuna. Fue precisamente en uno de estos operativos, cuando estábamos fiscalizando una moto cuya patente estaba poco legible, que el dueño de la moto decidió incendiarla. Inmediatamente tomamos coordinación con carabineros, quienes lo toman detenido y lo trasladan a la 17ª Comisaría. A raíz de esta fiscalización, el conductor se ofusca con este inspector municipal y desconecta en el lugar un conducto del estanque de benzina, procediendo a incendiarla. A raíz de esto, la motocicleta resulta con daños parciales. Producto de esto, carabineros se constituyen en el lugar y proceden a tomar detenida a esta persona, trasladándola posteriormente a la 17ª Comisaría de las Córneas. Situación que llamó la atención, que impactó a los vecinos ahí en la comuna de Las Condes. Claro, el conductor que no tenía los papeles en regla y recordemos que bajo la nueva ley de tránsito, cuando no se mantiene con el permiso de circulación, pueden retirar los vehículos, tanto automóviles como motocicletas. Por eso es que terminó incendiándola. Cerramos nuestro despacho desde el barrio Yungay, justo a pocos pasos de la casa del presidente Gabriel Boric. En resumen, esta madrugada fue cuando se sintió una fuerte explosión. La sintió el mandatario. Por lo mismo, él se despertó, salió desde su residencia, estuvo revisando los alrededores junto a su escuelta presidencial. No había nada extraño, pero le pidió a carabineros que realizaran la denuncia ante el Ministerio Público. La 3ª Comisaría de Santiago estuvo revisando cámaras de seguridad a los alrededores. De hecho, una funcionaria policial es quien también confirmó esto y que no serían ruidos atribuibles a fuegos artificiales. A lo que llamó la atención es un misterio hasta el minuto que fue esta explosión que alertó al presidente de la República acá, desde el barrio Yungay, donde nos encontramos el primer anillo de seguridad presidencial en Huérfanos con Esperanza. O sea, Fabián, para tener clara la información, no se sabe qué explotó, no se sabe si fue un basurero, si fue un paquete, si fue alguien que emitió algún tipo de ruido a propósito, ayer las cercanías de la Casa Presidencial, no existe claridad de nada hasta ahora. Exactamente, no se sabe todavía. A ver, van a hablar algún vecino, a ver si es que sabe algo, a ver si es que escuchó alguna explosión. ¿Levantado por esta explosión? No, nada, nada. Lo único nomás, bueno, yo vengo cansado del trabajo y lo único que hacemos es dormirnos, nada más. Y no escuchamos nada. ¿No escucharon nada extraño, 3 de la madrugada? No, nada, no, nada. Sí, todo tranquilo, bueno, hasta el momento, bueno, ¿no? ¿Llama la atención esto que, bueno, el presidente 3 y media de la madrugada siente una explosión, salió a ver con su vez corta? Bueno, me parece raro a mí en la prensa, porque a esta hora nosotros no, a esta hora no está todo limpio, pero no, nada, como te digo. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, que esté muy bien. Claro, es lo que llama la atención de muchos vecinos que no sintieron esta explosión. Y claro, lo que ustedes me consultaban, todavía no hay claridad respecto a qué es lo que habría detonado. Eso no se sabe todavía. Esta investigación por parte de Carabineros que nos imaginamos que durante las próximas horas ya con los días van a estar realizando una examinación del lugar con el fin de poder ver qué es lo que alertó al presidente de la República, que lo motivó a salir e incluso a revisar todo el entorno junto con Carabineros. Claro, hay que ver también si es algo que se sintió en todo el barrio, en toda esa manzana donde vive el presidente de la República, o quizás es algo que está solamente acotado a la residencia que él arrienda desde que asumió la primera magistratura en marzo del año 2022. Volvemos contigo en breve, Fabián, una vez que tengamos ya ojalá la voz de Carabineros para clarificar y también para descartar ciertas situaciones que pudieran haberse dado en ese lugar del centro de la capital. Muchas gracias, Fabián. Seis de la mañana con 43 minutos. Vamos a revisar cómo están las calles hasta ahora con bastante normalidad, cada vez incrementando minuto a minuto el tráfico. Cuando muchos se preparan probablemente para ir al colegio, para ir al trabajo, algunos recién levantándose, cuando aún no llegamos ni a las 7 de la mañana. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta de inmediato con más noticias. 7 de la mañana con 2 minutos. Vamos a otras informaciones. Sí, las noticias de nuestro país, porque fíjese que un inédito y también violento incidente protagonizó un grupo de hombres a caballo frente a la recién inaugurada subcomisaría de Longarín. Los jinetes se enfrentaron con huascas y armas cortopunzantes tras una discusión que comenzó en un evento ranchero. Llegaron a caballo y lo agredieron con un arma cortopunzante. Todo eso en el acceso a una nueva subcomisaría. Un altercado que se originó en un evento ranchero en la media luna de Longaví, ubicada a 600 metros de este lugar. Uno de los involucrados huyó a pie para pedir ayuda a carabineros, pero no tuvo éxito. Al interior del recinto no había uniformados, salvo un guardia de seguridad, por lo que fue emboscado por los jinetes que lo seguían. Es un hecho que comienza en un evento privado en donde hay ingesta y venta de alcohol y posteriormente las personas que estaban en ese recinto se retiran ya en las afueras donde se genera un conflicto y que lo finalizan ajustando en el frontis de la subcomisaría de Longaví. Sujetos que utilizaron distintos objetos para golpearse entre sí, entre ellos correas, armas cortopunzantes e incluso se escucha un disparo de un arma. Se logró la detención de uno de los participantes en la agresión y también fue identificado el segundo agresor con los hechos y también fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público los antecedentes. Subcomisaría que la semana pasada del presidente Gabriel Boric visitó para materializar la entrega de obras, acto que el alcalde presume generó confusión. La víctima de estas imágenes llegó a pedir auxilio, pero el cuartel policial aún no está en funcionamiento. Se viene arrancando, creyó que ahí le iban a prestar la seguridad que él requería, pero no había carabineros en la subcomisaría, estaba solamente iluminada, pero no está en funcionamiento. Un violento incidente que provocó conmoción entre los vecinos de la tranquila comuna del Maule. Lo único que querían es matar al chico que estaba huyendo por su vida. La verdad que nos preocupa porque el Longaví se caracteriza por ser un pueblo pequeño y no así con esa agresividad que creo que hubo. ¡No, el callo goleado lo botó a la sursa! ¡No lo iba a salucar, no lo iba a salucar! ¡No lo iba a salucar, no lo iba a salucar! ¡No lo iba a salucar, no lo iba a salucar! Consternación por una brutal riña que involucró a cuatro equinos. ¡Pobre callo! Uno de ellos cayó al pavimento tras una persecución. No conocemos el estado de salud exacto del caballo y solo nos estamos basando en las imágenes. Ya que se incorporó bien, es evidencia que no habría aparentemente fracturas u otras lesiones mayores. Al menos podríamos hablar que se trata de un caso de falta de tenencia responsable. Los animales no se ha creditado hasta el día de hoy la ubicación de esto. Motivaciones de la pelea que aún se desconocen, pero que terminó con dos heridos graves en el hospital de Linares y una persona detenida. Involucrados que no quisieron denunciar. Sin embargo, el Ministerio Público ordenó de oficio a la sección de investigación policial de carabineros que investigue el hecho. Todo pasa en 24 horas. Un incendio forestal afectó al sector Cerro Jiménez de Valparaíso. Desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta de Desastres declararon alerta roja para la comuna ante la rápida propagación de las llamas y también la amenaza a las viviendas cercanas. Según información preliminar, una casa resultó dañada y cerca de un kilómetro de vegetación fue también consumida. Ante este siniestro, las autoridades solicitaron evacuar de manera preventiva a cuatro sectores. La población Lautaro, el Cerro Jiménez, Pessoa Vélez y también Carlos León. El incendio comenzó pasadas las 22.30 horas y según el cuerpo de bomberos, las llamas ya fueron contenidas. Bueno, lo sabemos, ya comenzó oficialmente el censo y las autoridades informaron cómo se puede realizar el proceso de forma virtual en caso de que cuando pasen por una vivienda no haya nadie. Si no se ha logrado concretar el censo en la casa de una persona, el censista finalmente dejará una carta de invitación para responder en línea en la que se van a encontrar las instrucciones, links y también el código de acceso a la plataforma. Quien rellene la encuesta debe ser mayor de 18 años, ser residente habitual y tener la información del resto de los residentes porque deberá responder por todos aquellos que vivan en el lugar. Y va tomando fuerza la idea que busca que las próximas elecciones de octubre se desarrollen en dos días. El gobierno enviará una reforma al Congreso y ahora todo dependerá del poder legislativo. La moneda acogió así la propuesta del servicio electoral lo que permitiría realizar las elecciones de alcaldes, concejales, gobernadoras regionales y cores en dos jornadas, esto el próximo 26 y 27 de octubre. La iniciativa busca evitar largas esperas y también la extensión del horario de votación más allá de las 6 de la tarde debido al numeroso padrón y también a la gran cantidad de candidatos que podrían existir en cada uno de los votos. Por lo menos 5 hectáreas fueron consumidas en un incendio forestal en la comuna de Tiltil. Vamos a todos los detalles con Carlos Melín. Carlos. ¿Qué tal, Carlos? Sí, hola, ¿cómo están? Claro, fue un incendio que preocupó mucho a las personas de Tiltil, ahí donde se registró este incendio que partió de forma incipiente en un sector de pastizales y que fue escalando hasta el punto de que llegó hasta una tercera alarma de incendio. Se tuvieron que desplegar varios equipos tanto de la totalidad de bomberos de Tiltil como con el apoyo del Cuerpo de Bomberos de Quinta Normal y de la Metropolitana Sur quienes se desplegaron hasta ese lugar. Incluso las autoridades locales, en este caso el municipio, solicitó la activación de la alerta SAE que se activó en la zona y por lo mismo tuvieron que evacuarse más de 20 viviendas. Afortunadamente, de acuerdo con los trabajos oportunos que se realizaron, no se vieron estas viviendas afectadas, no hubo personas lesionadas ni víctimas fatales, pero sí la preocupación de las personas en un incendio que se vio favorecido por el viento que estaba bastante fuerte y que permitió el rápido avance. Como les decía, partió en unos pastizales y se fue agrandando hasta el punto de acercarse hasta las viviendas. Los trabajos de CONAF se desplegaron también incluso durante la noche para garantizar que no existiera reactivación en este incendio forestal ahí en Tiltín. Bien, muchísimas gracias, Carlos. Nos vemos. Buen día. Todo pasa en 24 horas. La app Banco Estado tiene de todo para que este verano sea más pro. Banco Estado, un banco para todos y para cada uno. Siete de la mañana con diez minutos. Ya estamos ahí en medio de el campo. ¿Has hecho música country? ¿O no? No sé. ¿Qué estamos quitando? Bueno, yo creo que no. La cosa es que está Iván Torres acá en el estudio. Siete de la mañana con diez minutos. ¿Ah? No tiene mucho que ver. No, pero esto no es country. No, no es country. No es country, porque a partir de... Son mocos. Bienvenido, Iván Torres. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cuál es calor esta mañana? Sí, está bastante más alta la temperatura. Ayer la máxima fue 31.5. ¿Y fue como sostenido, Iván? Porque, no sé, a las seis de la tarde teníamos más de 30 grados. Sí, fue bastante tarde y se mantuvo. Por eso que la mínima es alta al día de hoy. Y comparado con ayer, que fue más bajita. Estamos en presencia de este sistema frontal. Ahora sí que se ve en un bolso. Sí, se ve en un sistema frontal que está acá. ¿No es cierto? Y también, por supuesto, hay otra banda frontal acá en la región de la Ucanía que va a dejar precipitaciones. Esta noche, ahí, esta noche, en el Bío Bío, especialmente en el Concejo, pero esta noche. Esta noche es la madrugada. Y después, obviamente, las nubes llegan hasta la capital el día de mañana. Pero ya se están formando más sistemas frontales en el océano. Este todavía está en formación, en una onda frontal. Este es un sistema frontal. Pero, en general, vamos a tener más nudosidad en los próximos días en la zona sur, con precipitación, y la zona central, con algo de nudosidad. Iván, ¿y ese que se está formando? Es una onda frontal. Es bastante gris. Sí, tiene tope más alto. Es una onda frontal. ¿Y la trayectoria, Iván, debería ser más o menos la misma, como hacia abajo, hacia el sur? ¿O podría llegar a la región metropolitana? No, no va a llegar a la región metropolitana. Va a llegar hasta la región del Bío Bío, el día viernes, si no me equivoco. También. Claro, y dejará lluvias tan maules, probablemente. Pero no alcanza a llegar a Santiago. Así que hay que tener el fenómeno, que de llover va a llover. Pero es difícil que sea este mes, acá en Santiago. Es difícil. Pero sí, obviamente, desde el maule hacia el sur. Vamos, de inmediato, con detalle del pronóstico para la capital, con cielo despejado. Y baja la máxima respecto a ayer, esperamos 28 grados. Ya tenemos 12.5. Detalles para todo el país. Continúa la alta de Bolivia, en ese sector, en Bolivia. Y, por supuesto, también afectando la currilla y precurrilla de la región de Arica, Pahenacota, y también Tarapacá, con precipitación y tormenta eléctrica. Antofagasta con cielo despejado. También aquí, Quillarica, en el borde costero. Cumbia, pudo despejado y la serena, nula, variando a parcial ya a fines del día con una máxima de 18 grados. La región de Valparaíso, en general, parcial, a rato despejado, máxima 19, Rancagua despejado, también Talca, Chillán parcial, Concepción parcial, pero se nubla rápidamente después de las 6, 7 de la tarde y ahí ya en la noche comienzan los chubascos. Atención, porque hay vientos estimados hasta 40, 50 kilómetros por hora. La región de la Araucanía, también con precipitaciones, igual que los ríos y los lagos. Está bien feo por acá. Sí, con precipitaciones que van a estar a ratos, van a ser bastante fuertes, pero lo más importante también de destacar es el viento hasta 60 kilómetros por hora. Las máximas bajan entre Valdivia y Temuco, bastantes grados, 6 grados, y en Quillón esperamos 14 grados de máxima. En la región de Aysén, Coyhaique también con lluvia máxima de 12, lo mismo Chile Chico, pero ya al final del día, Chile Chico queda parcial con una máxima de 13. Puerto Natales con precipitaciones de carácter débil, Punta Arenas parcial, y Puerto William con lluvia máxima de 6 grados. Veamos cómo siguen los próximos días acá en Santiago. Mañana miércoles va a estar nublado. El bajón. Sí, baja a 22 grados, 22 a 23 la máxima el día jueves, también parcial. El viernes amanece con nubes y despeja rápidamente, una máxima de 29. Y el día domingo, a pesar de las nubes, queda hasta el parcial, se espera una máxima de 31 grados, así como ayer, a 21 grados también estuvo con nubes el día de ayer. ¿Cuál se resiste el calor a irse, cuando ya vamos a estar en otoño? Sí, yo te quería preguntar, ¿por qué dura tan poco el evento de mañana? Porque es un bajón de un solo día. Porque el sistema frontal llega solamente en la parte trasera de él, con un velocidad a la capital. Entonces, es tan espesa la nube que no alcanza a calentar la tierra. Recordemos que el aire es diatérmico, no se calienta directamente por los radios del sol, se calienta la superficie, y de ahí por convección... O sea, nos va a tocar, tangencialmente acá en la región metropolitana. Sí, tangencialmente, pero sin lluvia, solamente... Yo diría que es un frente en altura. ¿Qué hacemos para no resfriarnos con estos cambios de temperatura? Yo ya estoy ahí, a punto de morir. Estamos a punto. La debilidad, la debilidad inmunitaria. Bueno, algunos dicen que hay que tomar infusión de jengibre con limón, con miel y no sé qué otra cosa. Iván va a tener interés. Pero por ahí va. Eso de día, claro. Contarnos el tiempo y darnos la recomendación. Claro. Dígale a su señora que nos mande datos, que sabe de esa infusión ahí. Infusión, sí pues. Don Iván, muchas gracias. Nos vemos y hoy día recordemos que baja la máxima un poquito. No tanto, pero algo baja. Y buena noticia para, por lo menos acá en Buenos Aires, ya no hay lluvia y Río Janeiro continúa con temperatura bastante alta. Ya, se ve mejor el panorama en toda esa zona porque estaba la nube negra posada ahí sobre Argentina, Brasil, todo ese sector. Había estado complicado. Gracias, Iván. Chao. Gracias, nos reconocemos. Que te vaya bien, ¿eh? Buen día. Siete de la mañana con quince minutos. ¿Cómo te gusta el pan, Carla, en la mañana? ¿Tomas desayuno de partida? Eh, acá sí, pero los pancitos de Pastrián. Más ratito, a las ocho tomamos desayuno. Los pancitos de Pastrián con huevito, tiene otros ave mayo, tiene varios ricos. Con jamoncito, con queso, pero el pan es rico. Con jamoncito, con queso salame. El pan es rico en todas las variedades. A la gente le gusta el preferido de Chile son las ayuyas y la marraqueta, como que la gente se divide entre cuál es el preferido, sobre todo esas ayuyas calentitas con mantequilla en la mañana. Sí, se han metido también otros panes, el de masa madre, la chabata. Bueno, el tema es que podría bajar el precio del pan, algo que todos estamos esperando en un país tan panero como el nuestro. Vamos con Sofía Carrizo, que nos va a contar por qué y si es que esto efectivamente se debería dar o no, Sofía, que ya está, me imagino, disfrutando de un pancito calentito a esta hora de la mañana. Buenos días. ¿Qué tal, Sofía? Buen día. ¿Qué tal, cómo están? Buenos días. Y claro, yo vengo a sacar pica, me encuentro acá en la comuna de San Bernardo, avenida Maipú 1020, en la panadería La Floresta, para dar cuenta del pancito ya a esta hora de la mañana. Ya ha salido recién del horno, vemos la ayuya, una de las favoritas, pero a la reina también la tengo acá en mi mano, que es la marraqueta. Quiero mostrarles más o menos ya de lo que hay a esta hora al interior de esta panadería para no solamente sacar pica, sino que también hablar de esta situación bastante compleja que atraviesan, por ejemplo, productores en torno a la baja del precio del trigo, lo cual alcanza su precio más bajo en los últimos 15 años. Pero abre la gran interrogante, ¿baja el precio del pan? Atentos a todos los fanáticos de este tremendo alimento, porque vamos a conversar con el presidente de Indupan, Juan Mendiburo. ¿Qué tal, cómo está? Buenos días. Yo con mi marraqueta en la mano le quiero preguntar, ¿cuál es la situación del pan y producto de la baja de este insumo? ¿Baja o no baja el precio? Hay que mencionar que este problema que tienen los agricultores en el sur de Chile con los molineros, es un problema todos los años. Todos los años se da este problema porque tiene poco cosecha y es la compra fuerte de trigo de los molinos hacia el agricultor. Este año se agudizó porque hay una mayor oferta de trigo en el sur y hay una menos demanda. Entonces esto ha producido que este problema con el precio y también ellos discuten mucho que se paga mucho mejor el precio del trigo importado que el trigo nacional. Eso te digo que hoy día el mercado es más exigente y hoy día el trigo importado hay que decirlo de mejor calidad que el trigo nacional. Hoy día cerca del 60% del trigo se exporta de Argentina, Estados Unidos y Canadá. Ahora, respecto al precio del pan es bien discutible porque el pan hoy día las harinas sí han tenido una baja han tenido una baja no muy significativa en los últimos seis meses han venido a la baja después que tuvimos mucha alza reiterativa en los últimos tres años pero no ha sido suficiente como para que se refleje una baja. Hay panerías que quizás lo puedan haber bajado hoy día es muy difícil verlo porque cada panería tiene sus costos entonces es muy difícil ver quién puede subirlo quién lo puede bajar ya es relativo depende del tipo de producción el tipo de panadería el tipo de región de Chile. Y otro, esto usted me decía que no ha existido una variación desde el año pasado. El pan según nuestro registro no sube desde el noviembre del 2022 que fuera el alza más fuerte y la última alza que fue del pan a la idea general de Chile. Por ejemplo, ahora ya cuánto estaría bordeando cada panadería obviamente maneja su precio pero aproximadamente hoy día es tan variado el mercado del pan mencionar que en Chile hay cerca de 14.000 panaderías entre panaderías supermercados masanderías entonces hoy día tú puedes encontrar pan en algún sector de Santiago a 1.500 pesos o a 4.000 o a 3.000 el precio es muy variado entonces es muy difícil hablar de un precio general yo creo que el promedio andará en 2.000 2.500 pesos el kilo de pan. Tenemos preguntas del estudio le va a hablar Davor Yuranovic en torno a este tremendo producto bien querido por todos. Hola Juan cómo le va muy buenos días gracias por recibirnos esta mañana en la comuna de San Bernardo yo no soy muy entendido en el mundo del pan y por eso quería preguntarle si es que esas expectativas que tenemos de que eventualmente pueda bajar el precio del pan estaría acotada un tipo de pan hay alguno que lleve menos harina que otro no sé las ayuyas la marraqueta la baguette hay tantos tipos de pan que hay alguno que usted diga si este podría bajar porque ocupa poca harina y otros ingredientes Davor le voy a pasar tu pregunta acá Juan debido a que está teniendo un problemita con el retorno pero pregunta más que nada si es que existe la posibilidad de que baje algún tipo de pan en específico la baguette entre distintos productos que porque cada uno tiene su distinta forma de producirse si es que existe algún tipo en particular que vaya A ver eso es relativo depende de cada panadero cada panadero tiene sus costos distintos un día hemos tenido en los últimos años fuertes alzas en los combustibles en la electricidad y en la manobla entonces una cosa la harina se ha bajado un poco pero los otros insumos lo han subido fuertemente así que relativamente es posible que podría bajar el pan en algún lugar de hecho ha bajado hay pan a 1500 pesos 1700 pesos porque el pan ha bajado pero no es la generalidad la generalidad que yo creo que cada panadero ve su dulcillo y ve dónde puede bajar porque todos queremos vender y la pérdida del precio es terrible todos los países tenemos capacidad ociosa tenemos más capacidad de producción que lo que producimos todos queremos vender y usted me decía fuera de cámara también de que todavía no se registran quizás los precios que habrían antes de la pandemia ¿esto ha significado de en torno a la variación de que haya menos consumo de pan en caso de o no? A ver el consumo relativo el consumo se ha mantenido en el último año el consumo de pan quizás en el verano por el tema de este escenario baja el consumo ahora en marzo debería empezar a recuperarse pero lo que decía yo el precio del trigo antes de la pandemia ha tenido un precio que a cuándo hemos llegado todavía yo creo que podríamos llegar en unos meses más posiblemente no lo tengo muy claro ya aprovechando que estamos acá y estamos con la la panadería abierta hay gente por acá Juan cuéntame cuál es lo más comprado cuál es tu recomendación tu favorita después vamos hablando del detalle de cuál es lo más comprado qué tipo de pan es más vendido aquí en la floreta bueno la reina del pan en Chile es la marreta que tengo acá justamente la marreta es cerca del 70% del pan que se hace en Chile es marreta sobre todo en Santiago y en el norte de Chile hacia el sur de Chile se come más ayuya por el tema del frío la gente come un poco de pan y la ayuda tiene manera grasa es un pan mucho más querido por la gente del sur y lo otro también con qué por ejemplo tu recomendación experto obviamente en el pan con qué la mejor forma de comer igual cada uno tiene su preferencia pero cuál es tu recomendación la marreta bueno lo más sano es consela con palta pero a mí me gusta con mantequilla o con queso rico bacán bueno vamos a ver si es que podemos hablar con alguna de las personas que están justamente acá permiso Juan me voy a mover un poquitito a ver cuándo y cómo es la recomendación hola qué tal cómo está buen día comprando pancitos muchas gracias o sea bueno cosas que pasan vamos a ver si es que nos acercamos a alguna de las otras personas que están por acá qué tal cómo está buenos días comprando pancitos desde ahora de si cuénteme es de acá de San Bernardo viene otro San Bernardo de San Bernardo va a comprar pancito para la casa o se lo lleva directamente al trabajo a los trabajadores a los trabajadores ¿cuánto lleva más o menos? 10 llevo para 4 trabajadores 4 trabajadores y le pidieron con algo en específico con jamón jamón y queso el aliaco oiga y usted ¿qué tipo de pan prefiere? la lluvia la marraqueta la lluvia pero me estaba diciendo que la marraqueta es más sana ah pero hay dependiendo usted dice que la marraqueta entonces es más sana sí ¿por qué? porque baja en sodio baja en sodio ¿y usted cuál le gusta? la marraqueta la marraqueta ¿qué le gusta comerla? ay con un tomatito tomatito con ajo ay tomatito con ajo ¿y alcanza por ejemplo en prepararse la hora en la mañana o para más que nada para la tarde? no en la casa con más tranquilidad y disfrutarla oiga y aprovechando que usted misma trabaja acá ¿qué es lo más pedido y lo más llevado? la marraqueta la marraqueta la marraqueta la reina la reina de la manadería la marraqueta la marraqueta bueno Carla Hidalgo tremendo relato también que nos contaba ajo en torno al precio del pan hay que ver si es que tiene algún tipo de variación bueno hay que ver también si es que llegar a bajar el precio bueno un hecho que obviamente tenemos que estar atentos en torno a lo más comprado porque sabemos que no puede faltar en la mesa ni la marraqueta ni la lluvia que estamos viendo en pantalla que ya está bien calentita para llegar a la mesa o también se ha llevado para el trabajo ahora para tomar desayuno así que cualquier persona que quiera venir recordemos avenida Maipú 1020 La Floresta aquí en la comuna de San Bernardo que rico yo no sé si hay alguien que no parta su día con un pancito después además durante el día volvemos a comer pan en algo que a muchos extranjeros muchas veces les llama la atención lo incluido que está en nuestra dieta el pan ojalá que baje un poquitito el precio no vendría mal gracias Sofía que te vaya muy bien que tengas un buen día gracias Sofía por este reporte quedamos con hambre si ese es el problema a esta hora cuando son las 7 de la mañana con 25 minutos a las 8 ahí atacamos nos anota por favor Carla vamos a otro tema con algo que es bastante insólito porque fíjese que una mujer simuló estar embarazada para ocultar en su falso vientre más de 6 kilos de droga en un particular accesorio que es de yeso si fue detenida de hecho junto a un hombre que dijo ser su pareja y el padre de esta guagua falsa por cierto el caso llamó la atención incluso de los fiscalizadores de la aduana ingenioso este tema la creatividad otra vez al servicio de traficantes lo que observa es el singular accesorio con el que una mujer intentó trasladar droga en su vientre abultado pero simulado nunca tuvo un hijo con velcro dos tirantes de aparejo de amarre para efectos de poder simular el embarazo y lo curioso del caso es que ella la llevaba en el interior de una estructura cóncava en el vientre o sea llevaba un vientre abultado simulando un embarazo en ese contexto se procedió a efectuar la incautación de la droga 6 kilos 765 gramos de ketamina según la investigación la droga provenía desde el poblado de Pisiga en Bolivia la mujer junto a un hombre tomaron un bus que viajaba desde Arica a Santiago pero en el control aduanero del LOA fiscalizadores controlaron a los pasajeros a través de los perfiles de riesgo en que nosotros manejamos se hizo la revisión de una pareja de de venezolano la mujer llevaba un dispuesto un artefacto de yeso la pareja ambos de 26 años entró de manera irregular al país con la droga que iba a ser entregada en Antofagasta el avalúo de lo incautado es de 100 millones de pesos de alguna forma en algún sentido de evitar lo que son los controles aduaneros policiales por lo tanto lógicamente la imaginación es vasta en ese sentido los métodos que están utilizando los narcotraficantes para ingresar la droga al centro del país son diferentes han habido otros casos de personas que han simulado estar con su brazo enyesado y así otros tantos ejemplos droga oculta en calendarios en armadura de motociclista en vigas de madera en electrodomésticos y también en tableros de ajedrez el propósito es reducir el riesgo en base a técnicas sencillas que puedan pasar desapercibidas pero ante los decomisos surgen nuevas modalidades igual de insólitas se da mucho en frontera que se va trasladando droga de a cantidades menores y se contrata a personas y también les sirve para probar rutas cuando ya la ruta está probada de que es segura empiezas a mandar muchas más cantidades de droga el ministerio público acreditó que la pareja estaba coordinada para trasladar la droga ambos están en prisión preventiva y ya se elevó la alerta ante esta inusual modalidad de ingreso 7 de la mañana con 28 minutos en esta jornada de 19 de marzo que será un día histórico un día clave también para el exdirector de la policía de investigaciones Sergio Muñoz porque en solamente una hora más va a ser formalizado por la filtración de información de carácter reservada y secreta al abogado Luis Hermosilla vamos de inmediato con Dani Linares para saber Dani cómo viene la jornada que se espera además de esta instancia de formalización después de que ayer el exdirector de la PDI entregara voluntariamente una declaración te escuchamos buenos días qué tal cómo están muy buenos días sí una jornada bastante intensa la que se va a vivir aquí en el centro de justicia con esta formalización respecto al exdirector de la policía de investigaciones por violación de secreto investigativo es un delito que tiene penas de crimen puede llegar a los 5 días de presidio como un mínimo de 541 días una persona eso sí que no tiene antecedentes penales por ende todo eso va a ser parte de la investigación y el debate que se va a dar una vez que se formalice a Sergio Muñoz se le diga por los delitos por los cuales se va a investigar además por cierto del tiempo de la investigación vendrá luego el debate que siempre resulta bastante tenso respecto a las medidas cautelares que debe tener el imputado en este caso por ser penas de crimen perfectamente el ministerio público podría solicitar la prisión preventiva en contra del exdirector de la policía de investigaciones es un proceso que se va a dar a partir de las 9 de la mañana aquí en el centro de justicia el lugar por el cual nosotros estamos aquí en el acceso principal el acceso peatonal que se conoce y es el por el cual transitan todas las personas pero también hay alternativas de ingreso hay opciones que se pueden solicitar tanto al tribunal como también a la administración de este edificio por parte de los imputados para poder acceder al mismo de forma a través de un vehículo particular eso hasta este momento hasta esta hora no ha existido solicitud alguna del exdirector de la policía de investigaciones para poder ingresar a este edificio por algún acceso alternativo lo deberá hacer entonces por este punto en particular para poder dar cuenta también de esta situación luego de esta diligencia dada la jornada de ayer donde ante el ministerio público declaró por largas horas entregando los antecedentes de esta investigación que recién comienza aquí comienza todo este proceso se van a dar los tiempos necesarios para investigar sobre este delito en particular que es la filtración de información delito de violación de secreto de investigativo a través de información que se le entregaba directamente al abogado Luis Hermosilla sobre diferentes causas vamos a entrar más adelante en el detalle de lo que significa esta causa pero vamos a realizar declaraciones luego de lo ocurrido en la jornada de ayer tras la declaración que prestó el exdirector de la policía de investigaciones entregó un contexto y una explicación y reitero respondió todas las preguntas del equipo de fiscales liderado por la señora Lorena Parra y también accedió completamente a entregar sus dispositivos electrónicos a abrir sus cuentas corrientes y a entregar toda la información que fue solicitada por la fiscalía nuestra posición ha sido la de no ocultar absolutamente nada la de contribuir completa y claramente al éxito de la investigación y hemos entregado todos los antecedentes que se pidieron uno por uno ya está asignado quien va a liderar esta audiencia es una jueza del tribunal que será competente para poder revisar esta situación de formalización a eso de las 9 de la mañana está agendada ya esta audiencia que les decía tiene por objeto poder comunicar a Sergio Muñoz cuáles son los delitos por los cuales se les va a investigar particularmente la violación de secreto investigativo que tiene por ende cuenta de varios casos que fue traspasando hacia el abogado Hermosilla según una información preliminar publicada en prensa de los detalles de aquello de que se trata esta situación estos casos que tienen hoy al exdirector de la policía de investigaciones frente a los tribunales vamos a conectar de inmediato con Juan Carlos Alarcón que nos acompaña también desde otro punto aquí en el centro de justicia gracias Dani te saludo Carla te saludo Dabra queda muy tempranito cuando empieza a despuntar el sol ya en la región metropolitana un iPhone 14 Pro Max desde allí que se le incautara a Luis Hermosilla por el caso audio desde allí se detectaron mensajes hacia el renunciado director de la policía de investigaciones incluso el mismo día que asumió él asume cerca de las 10 de la mañana y Luis Hermosilla le whatsappea dos horas más tarde cerca de la una diciendo misión cumplida dentro de esos casos donde se investigaba a su predecesor cierto por malversación de caudales públicos de los gastos reservados los casos de Enjoy del caso también de la minera Dominga que involucra a la familia del ex fallecido presidente Sebastián Piñera la familia Piñera Morel podríamos decir porque tiene vinculación con sus hijos también de ese talaje de mensajes estamos hablando de lo que se va hoy día a descifrar en esta audiencia de formalización que va a ser en el edificio C en la sala 303 una sala que tiene dos pisos que es especial cuando los casos tienen mucha conmoción pública sin embargo será menester de la jueza en este caso determinar si la prensa puede quedarse allí o no y si esta formalización va a ser pública o va a ser cerrada muchas veces cuando son cosas muy importantes cierto para la investigación y si se tienen que mantener en secreto se designa o se pide por parte también de la defensa o de la fiscalía que esta formalización sea privada quien va a defender hasta viernes director de la policía cierto Sergio Muñoz lo va a defender nada más ni nada menos que Juan Carlos Manrique que hablaba reciéncito cuando Daniel Linares nos entregaba esas declaraciones del día de ayer entre otros casos defendió el asesinato del ex militar venezolano y también a Carina Oliva ustedes recordarán es un abogado importante de la plaza el que hoy día va a litigar frente a los fiscales y por qué declaró ayer esto tiene que ver con la estrategia cierto de los abogados propiamente tal porque se ha dispuesto toda la facilidad por parte de Sergio Muñoz y que se busca con esto Carla Daur a minorar las medidas cautelares hoy día por ejemplo el fiscal podría pedir prisión preventiva pero la defensa podría argumentar que ellos han facilitado los teléfonos celulares ayer también se dio la posibilidad de abrir las cuentas bancarias del ex director de la PDI por lo tanto lo que pudiera argumentar el abogado defensor Davor en esta oportunidad es que Muñoz tiene todo el ánimo de colaborar y por eso lo que se busca en términos judicial o de estrategia de abogado es que se bajen las medidas cautelares a un posible por ejemplo arresto domiciliario firma semanal o mensual vuelvo con usted en el estudio para que dialoguemos un poquitito cuando ya empieza a salir el sol aquí en la región metropolitana si yo creo que se va a pedir una cautelar de menor intensidad pensando en que el gran protagonista de este caso que es el abogado Luis Hermosilla no está con medidas cautelares no está bajo arresto de ningún tipo de presión tan libre plática obviamente siendo citado cuando la fiscalía lo requiere y lo otro Juan Carlos y Dani ustedes que están allí me da la impresión de que aquí va a imperar la igualdad ante la ley lo hemos visto en otros casos donde también se han realizado formalizaciones como el de Cati Barriga como el de los jerarcas del grupo Penta como los ex comandantes en jefe del ejército y de carabineros que han tenido que declarar que llegan caminando por esa explanada del centro de justicia y no debería haber un tratamiento distinto con el ex director de la PDI porque ya no es director porque está desprovisto de cualquier tipo de inmunidad que pudiera tener debido a su alto cargo así que yo creo que va a haber una caminata por lo menos así es lo que esperamos los chilenos Sí, Juan Carlos Sí, a esta hora 7.37 no ha habido gestión alguna de Sergio Muñoz para poder ingresar de forma distinta que no sea este acceso peatonal al centro de justicia lo hemos logrado chequear ya con el tribunal y también con la administración de este edificio no se ha solicitado ningún tipo de acceso diferente al que tiene esta explanada que va a dar hacia el edificio C donde se va a dar la audiencia a eso de las 9 de la mañana Sí, ahora respecto a las medidas cautelares lo que entendemos es que sí se va a pedir la más gravosa que es la prisión preventiva tomando en cuenta la importancia y la gravedad que tienen los delitos que se le está imputando a Sergio Muñoz como funcionario público como el líder además de la policía de investigaciones quien habría roto el secreto de las investigaciones y particularmente también agravado porque una de ellas tiene que ver con lavado de activos que es lo que se le imputa a su predecesor Juan Carlos Alarcón como tú lo decías en el caso de Espinosa esa es como los delitos que se están investigando y eso es un agravante dentro del sistema penal por lo tanto sí me imagino que la fiscalía que el ministerio público va a pedir la prisión preventiva claro tiene el abogado Manrique y el propio Sergio Muñoz la esperanza de que eso no sea y probablemente por eso también presta declaración el día de ayer pero la fiscalía hasta ahora lo que sabemos es que sería bien implacable porque lo que está aquí en juego es algo muy grave es alguien que detentaba un cargo máximo dentro de una organización fundamental en la persecución del delito de nuestro país y que ha roto su compromiso su ética pero además el deber del secreto de investigaciones que son súper delicadas sí es de la máxima gravedad me quedaron dos casos afuera de los que de estos whatsapp cierto entre Hermosilla y el ex director de la PDI que es el caso de Felipe Guevara ustedes recordarán cierto y de Raúl Torreal o sea imagínense el quilataje de los casos que estamos hablando el caso Espinosa ex director cierto por la conversación de caudales públicos la minera Dominga ustedes saben todo lo que ha acontecido en torno a aquel caso el caso de Raúl Torreal al caso de los casinos en Joy y también de Felipe Guevara estamos hablando de ese talaje claro y aquí empieza Carla Davor el juego de ajedrez es decir va a pedir la más gravosa el fiscal que es la prisión la prisión preventiva para que eventualmente no se pudiera contactar entre comillas con los asociados supuestos cómplices y que hace la defensa Manrique que es un abogado bien ducho yo le he dado algunos de los casos que tiene cierto el secuestro y asesinato del ex militar venezolano el caso de Karina Oliva también un caso del ejército que hace la defensa en este caso dice no yo presto toda la colaboración voy a declarar ante la fiscalía paso mi teléfono abro mis cuentas bancarias para que vea la jueza o el juez que yo tengo el ánimo de colaborar comienza el juego de ajedrez carladador judicial va a haber mucho movimiento en un ratito más acá nosotros estamos con Dani que va a entrar a la audiencia esperemos que pudiera ser pública tenemos equipos apostados alrededor y ojo se nos dice se nos dice que llegan una camioneta blanca no tenemos 100% checado si esa camioneta vamos a ponerle mucho ojo todavía pertenece o no a la PDI o es resorte individual esos detallitos esas minucias también son importantes a la hora de hablar de transparencia y de la gravedad porque lo ha dicho incluso el presidente de la república este tipo de delitos es de la máxima gravedad así que por acá nos quedaremos con todos los equipos de Televisión Nacional de Chile por supuesto hay que agradecer a Dani y a Juan Carlos que van a estar con nosotros durante toda la mañana en Televisión Nacional también en Canal 24 Horas y hay que escuchar atentamente cuáles son los cargos que levanta el fiscal y eventualmente si se resuelve la gran duda el por qué Sergio Muñoz le entregaba estos datos al abogado Luis Hermosilla si es que hubo algún intercambio económico si se configura no sé eventualmente el delito de soborno es algo que probablemente la fiscalía va a intentar comprobar entregando argumentos que pueden estar en ese celular y también en otras pericias que se pueden haber realizado desde que estalló esta investigación este polémico caso audio que viene ya desde el año 2023 volvemos con ustedes en breve ahí al centro de justicia muchas gracias gracias a ambos nos vemos vamos a ir a esto que está en desarrollo es muy importante porque la ministra de salud Jimena Aguilera junto a otras autoridades están recibiendo el primer cargamento de NIRCEVIMAP que es un medicamento para inmunizar contra el virus respiratorio sincicial una enfermedad que puede ser gravísima sobre todo en lactantes que tiene repercusiones además y que genera una tremenda tensión para nuestro sistema de salud vamos de inmediato con Pamela Araya que está hasta ahora en el terminal aéreo llegó el medicamento o no Pamela hola como están buenos días si ya llegó son 5050 dosis que han arribado a nuestro país la primera partida entonces de este anticuerpo monoclonal cuyo nombre ustedes ya lo decían NIRCEVIMAP que va a ser administrado a todos los recién nacidos y guaguas hasta los 6 meses en las maternidades a los recién nacidos y también en distintos vacunatorios a todos aquellos que tienen hasta 6 meses se estima que esto va a ser a partir de abril pero de todas maneras se le vamos a consultar aquí a la ministra una vez que se haga este punto de prensa si es que se podría adelantar considerando que ya llegó este primer cargamento un anuncio que se hizo hace un mes y que viene por supuesto a tranquilizar a tantos padres madres que tuvieron que sufrir por ejemplo el año pasado con estos grandes brotes y que hoy entonces para aquellos que son madres que tienen estas guaguitas tan pequeñas se pueden tener mayor protección no es que haga 100% inmune contra el virus incisial pero lo que previene y en gran medida son los cuadros graves las hospitalizaciones e incluso los casos que nosotros tuvimos que lamentar el año pasado de fallecimientos se hicieron proyecciones por ejemplo o cálculos de que hubiera pasado si hubiéramos tenido este anticuerpo que es el primer país en Latinoamérica que lo recibe decían que por ejemplo así como el año pasado se necesitaron más de 270 camas críticas se hubieran necesitado 270 camas críticas versus las más de 500 que tuvieron que requerir de parte del sistema de salud también en el hemisferio norte hay países donde ya han suministrado este anticuerpo y lo que han señalado es que incluso las hospitalizaciones han bajado han bajado en un 80% un medicamento que viene a lograr entonces descongestionar el sistema de salud el año pasado fue bien crítico se terminó esta especie de burbuja a la que estaban sometidas los niños a propósito de la pandemia comenzaron a salir al mundo y ahí donde no había prácticamente ninguna resistencia a los virus respiratorios y crecieron los casos fueron más de 13.000 los niños contagiados las guaguas los niños contagiados con el virus incisial que ya lo decíamos puede generar un cuadro grave respiratorio que afecta a todos desde los recién nacidos hasta aproximadamente los dos años de ahí adelante claro puede incluso haber cuadro de hospitalización pero están en menor riesgo de fallecer por eso entonces es una importante noticia en materia de salud una tremenda noticia no solo en lo individual lo que va a significar para cada niño que reciba este medicamento esta inmunización sino también para el sistema de salud PAM se han hecho estudios proyecciones de cómo si es que esto ya estuviera vigente y tuviéramos a nuestros niños inmunizados debería aliviar esa crisis de camas pediátricas que se da casi todos los inviernos por los virus respiratorios y con una gran incidencia del virus incisial nos vamos a quedar atentos esta es una muy buena noticia Chile se pone en la región a la vanguardia también con este medicamento que todos le decimos vacuna no es una vacuna pero en la lógica preventiva si funciona como una vacuna en el sentido de que va a prevenir que nuestros niños puedan agravar con esta enfermedad que insisto puede ser mortal el virus incisial gracias y vamos a estar volviendo durante toda la jornada que estén bien gracias Pamela por este reporte internacional 7 con 44 minutos ya estamos junto a Sebastián Marina acá en el estudio para monitorear que está pasando en el mundo bienvenido Sebastián se va bienvenido hola como están Carla Hedador gusto de saludarles lo mismo a todos los que nos estén viendo a esta hora en sus casas vamos a iniciar nuestro recorrido por el mundo en República Dominicana donde un feroz incendio se registró en una cárcel de la ciudad de Santo Domingo la capital de este país según las primeras informaciones entregadas por el director de prisiones Roberto Hernández el incendio habría comenzado por un cortocircuito en las celdas 3 y 4 donde varias unidades de bomberos acudieron rápidamente para sufocar las llamas hasta el momento según las autoridades habrían 3 reos heridos y al menos 6 personas perdón 3 personas que fallecieron y al menos 6 heridos los que fueron trasladados a un centro asistencial cercano para tratar las heridas varios videos del siniestro se difundieron por redes sociales preocupando obviamente a los familiares de los reclusos y evidenciando además el esfuerzo de los equipos de emergencia por contener las llamas obviamente nosotros estaremos ampliando esta información que preocupó durante el día de ayer a esta cárcel en Santo Domingo desde República Dominicana los invito a que nos movamos un poco más hacia el sur específicamente en Perú donde el Ministerio Público inició una investigación contra la presidenta de este país Dina Boluarte por enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaraciones en documentos una noticia que fue entregada a través de... Esto tiene que ver con un relojo ahí parte todo como que le vieron en una declaración que tenía un reloj bonito y alguien empezó a averiguar cuánto valía el reloj y por ahí estalla este caso Pero además parte por un reportaje periodístico que deja en claro esta situación entonces ahí ven que estos relojes no estaban dentro de su patrimonio que fue entregado a las autoridades y se está iniciando recién una etapa preliminar finalmente todavía no es que exista una investigación concreta entonces obviamente es algo que está recién comenzando incluso la información se conoce por redes sociales de la fiscalía entonces se puede dar por entendido de que esto recién es una parte que está comenzando de hecho son 14 relojes de lujo incluidos unos de la marca Rolex los que no fueron declarados ante el jurado nacional de elecciones un problema grave igual para la presidenta de Perú que ya está siendo investigada por las muertes ocurridas en las protestas antigubernamentales a fines de 2022 y comienzos de 2023 además de un presunto financiamiento prohibido de organizaciones políticas lavado de activos y organización criminal a raíz de supuestos aportes ilegales en la campaña de 2021 obviamente una noticia que también es complicada en el sentido que nosotros sabemos que los presidentes de Perú los últimos han terminado todos presos están todos en permanente cuestionamiento los anteriores presos y ella permanentemente cuestionada en una situación política de crisis permanente de Perú que de todas maneras en lo social en lo económico logra funcionar igual y este gobierno pese a todas estas investigaciones abiertas también ha logrado funcionar como que llama la atención desde acá vamos a ver cómo termina así la presidenta volvó arte esos días porque sus antecesores no terminaron bien así es vamos a estar muy pendientes de eso que está ocurriendo desde Perú nos vamos a lo que ocurre en China donde un nuevo foco de conflicto se ha abierto con Estados Unidos luego que el gigante asiático le pidiera a Norteamérica que no interfiera en su disputa que mantiene con Filipinas por una serie de islas y atolones en el mar meridional fue el portavoz del ministerio de relaciones exteriores de China quien dijo este martes que Estados Unidos no tiene derecho a interferir en las disputas marítimas entre Beijing y Manila además de asegurar que China tomará acciones militares si es necesario esto ocurre luego de la visita del secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken a Manila Filipinas donde aseguró que las acciones de China en el mar meridional están provocando una reacción internacional más amplia y que Washington estaba comprometido en reafirmar el derecho internacional los ejercicios militares entre las fuerzas estadounidenses y Filipinas se han ampliado en el último tiempo sobre este mar y cerca de Taiwán lo que es considerado como una provocación por parte de China escuchemos las declaraciones del portavoz del ministerio de relaciones exteriores de China Estados Unidos no es parte en el tema del mar meridional de China y no tiene derecho a interferir en las cuestiones marítimas entre los dos países la cooperación entre Estados Unidos y Filipinas no debe dañar la soberanía china y los derechos e intereses marítimos en el mar meridional de China y mucho menos se utilice para apuntalar la posición ilegal de Filipinas un nuevo foco de conflicto que se abre entre estos dos gigantes que ya en los últimos días hemos visto ciertas situaciones como por ejemplo el cierre de TikTok que fue aprobado en Estados Unidos si es que de aquí a seis meses TikTok no deja de ser parte de una compañía china estaría prohibido en Estados Unidos entonces vemos que de cierta manera escala el conflicto entre estos dos países nos vamos ahora con una noticia que está recién ocurriendo que es que al menos 13 personas quedaron atrapadas en una mina en la región de Amur en Rusia esto luego del desplome de una roca las autoridades aún no logran dar con los trabajadores los que se encuentran a 125 metros de profundidad al lugar llegaron 25 socorristas de minas del ministerio de situaciones de emergencia y además un grupo adicional de 13 especialistas de esta misma entidad proveniente de la región de Javaros obviamente por ahora se están realizando las labores de búsqueda con el fin de rescatar a estos 13 trabajadores ojalá con vida algo que estaremos ampliando acorde avance el día desde ahí nos vamos a lo que está ocurriendo en el Reino Unido con toda la expectación que hay detrás no pasó nada al final porque en la mañana a esta misma hora estábamos especulando que la BBC estaba con color negro que se había visto una bandera mediasta finalmente no pasó nada así es nada oficial todavía no se sabe nada oficial y mientras esto ocurre estas imágenes aparecieron porque han habido muchas especulaciones sobre qué pasa con la princesa Kate Middleton entonces han sido semanas de rumores donde se ha hablado de su estado de salud también de que no se encontraban bien las cosas con el príncipe Williams ahora un medio británico difundió esta imagen en una granja de Windsor donde aparece la pareja de una manera muy tranquila como quizás también tratando un poco de aplacar todos los rumores que hablan de posibles infidelidades también se habla del estado de salud de la princesa ayer se especulaba con un divorcio o sea estas imágenes obviamente vienen a contrarrestar esa teoría porque van juntos tranquilos caminando no sé si está demostrada la data del video porque ayer algunos ponían en duda que fuera efectivamente de ahora que no haya sido un video antiguo claro si efectivamente en las redes sociales se ha generado mucha controversia con respecto a todo esto recordemos además el tema de la fotografía durante el día de la mar en Inglaterra que fue retocada entonces obviamente todas esas cosas están dando que hablar nosotros seguiremos pendiente de lo que ocurre sigue la teleserie hoy día y también quizás vaya a saber si siguen las recetas de chilenos en la BBC buena reacción porque la gente está bastante ansiosa por saber qué está pasando con la corona brindiana puse la receta de las humitas el pastel de choclo mote con huesillo pisco saúra y varias más así es y una pareja que está iniciando su vida marital es la que vemos ahora en Tailandia la que tuvo un momento bastante divertido que es que ellos estaban sacando estas típicas fotos pronunciales antes de la fiesta y apareció un rebaño de cabras las que les llamó la atención el ramo de la novia y que finalmente terminaron por meterse en este ritual por así decirlo que tienen las parejas que se casan ahí podemos ver incluso en primer plano la cabra que miraba la cabra pindi y los novios bastante nerviosos de qué estaba ocurriendo podemos ver incluso el novio ahí le ofrece el ramo se lo esconde y la cabra también está bastante interesada bien histriónica ella porque lo que le llama la atención es el ramo eso es lo que siguen pueden haber creído claro que era comida o la cabra quería agarrar el ramo y casarse también pues vaya a saber si tenía alguna cuenta pendiente ahí con algún cabrito y andaba así que bueno con esa noticia nosotros cerramos este comentario internacional gracias nos recontramos mañana que estén muy bien que estén bien buena jornada para ti nos vemos ahora 7 de la mañana con 54 minutos regresamos hasta el barrio Yungay donde muy cerca de la casa del presidente Gabriel Boric se continúa investigando una explosión ocurrida a eso de las 3 y media de la madrugada Fabián Collao ya te escuchamos exactamente muchachos barrio Yungay Calle Huérfanos a la altura de Esperanza fue cerca de las 3 y media de la madrugada que el presidente de la república el cual estaba descansando en el interior de su residencia sintió una fuerte explosión por lo mismo él salió junto a los escoltas para poder revisar todo el entorno y es ahí cuando descartaron que existiera algún elemento raro algún elemento extraño por lo mismo el mandatario regresó a su mueble pero antes le pidió le solicitó a Carabineros que denunciaran este hecho ante el ministerio público la fiscalía metropolitana centro norte para que comenzaran a liderar diversas diligencias por ejemplo la sección investigadora policial de la tercera comisaría de Santiago estuvo analizando cámaras de seguridad el departamento de inteligencia de Carabineros estuvo en este lugar y se estuvo rastreando todo el sector de hecho hay una funcionaria policial la cual también fue testigo de esta explosión y lo que pudo ella evidenciar y descartar de que se trataría de sonidos de fuegos artificiales de todas maneras acá en el barrio Yungay hay varios vecinos que han salido muchos de ellos la mayoría no han sentido alguno de ruido extraño pero de todas maneras Carabineros todavía continúa realizando esta investigación ad portas de la salida del presidente de la república porque todo el vehículo en que se traslada habitualmente ya se encuentra posicionado en este lugar debido a que el mandatario tiene una pauta de actividades cerca de las 8.30 de esta mañana en el palacio de la borea por lo mismo que ya se va a retirar en minutos rumbo al palacio de gobierno y estamos alertas si es que el mandatario entrega algunas impresiones respecto a este anecdótico hecho que por parte de Carabineros por parte del departamento de comunicaciones sociales de Carabineros nos han dicho que no quieren hablar que no desean hablar por estos instantes sin motivo aparente para poder entender que es lo que pasó que es lo que sucedió con esta explosión muchachos quedamos atentos a ver si eventualmente hay alguna versión que permita descartar algún tipo de paquete sospechoso alguna explosión que tenga indirectamente algo que ver con el presidente si hubo algún tipo de accidente casero en alguna de las viviendas que están a su alrededor hay muchas dudas muchas teorías que se pueden plantear a esta hora ojalá que Carabineros nos puedan entregar la certeza porque si pasó algo cerca de la casa del presidente claramente se vulneró su seguridad gracias Fabián gracias Fabián vamos a volver al centro de justicia estamos atentos a lo que va a ser la llegada del ex director de la PDI Sergio Muñoz que hoy va a ser formalizado te vemos Dani Linares a ver si nos cuentas si hay movimiento ha llegado no ha llegado estamos muy atentos junto a ti pendientes y con harto movimiento pero por ahora solamente de los medios de comunicación la prensa que está también pendiente de la llegada del ex director de la policía de investigación en cada uno de los accesos que tiene este edificio aunque ya lo habíamos conversado respecto a las solicitudes previas no ha habido gestión en días previos pero de todas maneras conversando con la gente encargada de la administración de este edificio nos señalan que ellos de todas maneras están preparados para el caso de que la situación cambie efectivamente se pueda dar el acceso a través de los puntos de control vehicular que tiene este edificio por el sector más legado hacia la carretera está el acceso donde ingresan los fiscales los abogados y por el otro lado más cercano hacia la peninsería está el punto donde accesan los jueces a este edificio cualquiera de esos dos puede ser acondicionado para un imputado que solicite aquella situación de no hacerlo está el acceso principal que es esta escalinata y todo el recorrido hacia los edificios donde se dan las salas de audiencia particularmente esta en el edificio C será entonces el lugar escogido para poder llevar adelante esta sala de esta formalización donde se le va a comunicar entonces al exdirector de la policía de investigaciones cuáles son los cargos por los que se le va a investigar ahí es importante poder entender finalmente si va a ser solamente el hecho de la filtración la vulneración de el secreto investigativo el único cargo por el cual se le va a investigar o esto se va a ampliar quizás a el delito de dabado de activos que eventualmente podría verse configurado en el caso de que haya recibido por ejemplo alguna prebenda a cambio de la información que él estaba entregando al abogado Luis Hermosilla esto viene derechamente del caso que lo atañe a él por la investigación a su celular se da con esta información y finalmente se abre esta arista que no tiene nada que ver con el caso particular de Luis Hermosilla pero sí abre esta información que hoy va a comenzar su proceso investigativo ya formalizado ante los tribunales durante esta jornada así que estamos muy pendientes de aquello ustedes ven en la imagen los puntos de acceso tanto vehicular como peatonal del centro de justicia ya a la espera de la llegada del exdirector de la policía de investigaciones Sergio Muñoz que debiese ser ya dentro de los próximos minutos esta audiencia está agendada para las 9 de la mañana bien vamos a estar volviendo muy atentos a esto en nuestro canal 24 horas tratando de llevar todos los detalles de lo que ocurra en esta formalización y todos los antecedentes y pruebas que pueda poner sobre la mesa hoy día la fiscalía que va a imputar delitos al ahora exdirector de la policía de investigaciones muchas gracias Dani gracias Dani por este reporte por supuesto estaremos en una completa cobertura de este tema en nuestro canal el canal 24 horas nos acercamos ya a las 8 de la mañana termina la revisión de las noticias aquí en 24 AM pero usted como siempre siga la compañía de televisión nacional ya viene el clásico de la televisión chilena el buenos días a todos que les vaya muy bien un buen día martes chau chau